Linda chamaca Por tu amor me estoy muriendo Te estoy queriendo No lo puedo remediar Estoy muriendo Al saber que tú eres de ócero Y que tus labios Nunca los podré besar Linda chamaca Si te adoro Porque eres tú mi amor Te quiero Te adoro tanto Me hago vanas ilusiones Con risa y llanto Pongo fin a mi color Jokers de Mexicali Linda chamaca Linda chamaca Si te adoro Porque eres tú mi amor Te quiero Te adoro tanto Me hago vanas ilusiones Con risa y llanto Pongo fin a mi dolor Peembro Quít beast Pues fine Te adoro tanto Si te adoro t겨� Twin Te adoro